Hace mucho me lo advirtieron Que contigo iba a perder Pero yo creí en tus palabras Jueg con fuego Y creo que me equivoqué Te entregué el corazón Sin mediar la razón Y ahora me arrepiento De todo lo que pasó Ya no hay nada que hablar Pondré punto final A ese juego Ellos ya que me lo harán igual Da la vuelta y te vas Te vas, te vas Aquí no queda nada No pruebo en tus palabras Da la vuelta y te vas Te vas, te vas De ti no quiero nada Es mejor que te vayas No te daré el gusto de que me veas mal No te lo niego que te voy a extrañar Pero lo que tú quieres es verme llorando Y yo no te deseo el mal Así que déjase el cuento Yo de eso ya me estoy riendo Y la vida me la estoy gozando No tengo tiempo para estar sufriendo Así que déjase el cuento Yo de eso ya me estoy riendo Y la vida me la estoy gozando No tengo tiempo para estar sufriendo Tú no sabes lo que significa el amor No, no, así que déjase el cuento Yo tengo tiempo para estar sufriendo Voy a sacarte de mi mente Y de mi corazón Yo sé que te gusta jugar Y sé que te lo harán igual Da la vuelta y te vas Te vas, te vas De ti no quiero nada No creo en tus palabras Da la vuelta y te vas Te vas, te vas De aquí no queda nada Es mejor que te vayas Hace mucho me lo advirtieron Que contigo iba a perder Pero yo creí en tus palabras Jugué con fuego Y creo que me equivoqué Te entregué el corazón Si me di al abrazo Y ahora me arrepiento De todo lo que pasó Ya no hay nada que hablar Con de punto final En este juego Yo sé que te lo harán igual Da la vuelta y te vas Te vas, te vas De ti no quiero nada No creo en tus palabras Da la vuelta y te vas Te vas, te vas De aquí no queda nada Es mejor que te vayas Y ahora ya te vas Dani, no me doy Tú se quedó en mi Saga White Black La industria